Nos encontramos en la comunidad garífuna de Punta Piedra en el inicio de la implementación de las obligaciones internacionales por parte del Estado de Honduras. Obligaciones surgidas de las sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos en los casos de las comunidades garífunas versus el Estado de Honduras. Puntualmente, el caso de la comunidad de Punta Piedra versus Honduras, cuyo fallo obliga al Estado al saneamiento, a la delimitación y a la entrega en propiedad, en posesión, en uso y goce de estos territorios ancestrales a estas comunidades garífunas a quienes les pertenecen. En un evento hermoso, caracterizado por la vibra, por el ritmo, por la pasión de esta comunidad hondureña, el Canciller de la República, su servidor, el Procurador General, hemos dado el punto de partida a este esfuerzo que deberá concretar en el plano de lo material la voluntad política de la Presidenta Castro para dar cumplimiento a las obligaciones internacionales del Estado de Honduras, de las sentencias de la comunidad de garífunas y así hacerle justicia a estas comunidades vulneradas cuya historia es parte central de la historia hondureña y cuya vida y cuya cosmovisión enriquece la Honduras multietnica, multicultural, que es de todos y por la cual trabajamos. Gracias.